Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia. Sin culpa ni mancha. Ya no estoy en soledad, cuando más triste yo me sentía y por la vida iba sin rumbo. Señor Jesús, cambiaste mi mundo y desde entonces no soy igual. Has llegado a mi vida al abrir mi corazón. Me marcas del camino, yo te sigo mi Señor. Eres agua en el desierto y luz en la oscuridad. Tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad. Y a pesar de que me he fallado, que me he dejado de tu cantor. Me restauraste mostrando amor. Tú me diste vida para disfrutar. Has llegado a mi vida al abrir mi corazón. Me marcas del camino, yo te sigo mi Señor. Eres agua en el desierto y luz en la oscuridad. Tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad.